Yo también recibí esas cremas. ¿Sí? Ajá. ¿Y a mí qué me importa? No, no, no. Es que no puedo creer que hiciste algo así. Lucas y tú necesitaban que alguien los pusiera en su lugar para que aprendan de humildad. Les encanta apabonearse haciéndoselos muy happy. Pues todo tiene un límite. No, pero es que no puedo creerlo. ¡Qué mala compañera eres! ¡Ay, por favor! Tú no eres mi compañera. Y lo que pasa entre Lucas y yo no es problema tuyo. ¿Pero cómo fuiste capaz de hacer eso? ¡Ay! Mira, ya. ¿Sí? Bla, 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 bla. Ve y corre y cuéntale todo. Y si lo tienes todo para ti. Cada día me sorprendes. ¡Se calma! Esa discusión no tiene sentido. ¡Ay, por favor! ¿Sabes qué? No tienes ni idea de lo que me preocupa a mí lo que diga esta... ¡Ey, ey, 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 ey! Desde que llegaste me di cuenta que debajo de esta apariencia de fan inofensiva eres una trepadora que quería quedarse con todo. ¿Qué? ¡No vas a! ¡Me vas a dejar sorda, Agustín! Salma, no voy a decir nada. Y te voy a demostrar la clase de persona que soy. ¡Ay, sí, ajá! A mí no tienes que demostrarme nada. Yo ya sé quién eres. Ni yo y qué, 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 qué. Ya he estado, pizza. ¡Ay, ay! ¿Qué es esto? ¡Uy, el odio! ¿En serio? No. No me había dado cuenta.